Música Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados miércoles 10 de diciembre don Freddy Buenas tardes joven y usted? Animado, bien De diciembre como le esta yendo? Bien, mucho trabajo Ya estamos a 10 Muchas actividades, estos son los días complicados El tránsito muy complicado Pero demasiado Que se agrava con los amets Yo le dije como que mi hijo lo bautizó verdad? No solo el amemado ya No, Caricto le puso un nombre mejor Cual es? El le puso animal, mamífero, experto en tapones Ese es el nombre Donde hay un amé en una esquina de esas convulsas no hay vida No, no, no Usted se queda una hora por ahí Si, tranquilo, son suertes Que quiere con una esquina que daña Pero yo no entiendo, de verdad yo nunca he entendido Si un semáforo funciona Está bueno Que busca usted a mí abajo del semáforo Dejero trabajar Y solamente que en un momento el tránsito no fluya bien Entonces usted interviene Temporalmente hasta tanto un atacamiento coyuntural se libere Pero que va Es abajo el semáforo El semáforo va funcionando Y yo ahí abajo haciendo tapones Es una cosa Que es como le dice Como dice Caricto Son expertos en tapones No, terrible De toda manera La capital Yo no sé si es el resto del país Se ve muy animada Muy congestionada Los centros comerciales Los supermercados La tienda Todo está lleno de gente Yo no sé si es que han venido del interior Pero lo cierto es que hay más gente Más carros que descontrolados No, es la actividad comercial, Freddy Hay dinero Recuerda que el gobierno comenzó a pagar El doble sueldo en el viernes Eso quiere decir que se ha seguido pagando Diversas instituciones Además de eso Otras empresas privadas También han estado en el transcurso de la semana Dando el doble sueldo Eso activa mucho el comercio Además de eso Las clases no han concluido O sea, es un poco con todo Lo que hay todavía en el ambiente Pero La gente lo coja con su ave Y que no coja cuerda con lo amé Que yo hice su trabajo Que hace tapones Eso es lo que ellos saben hacer ¿Qué ha pasado con el código penal? ¿Es un poco de mañana Hay convocatorios de la Cámara de Diputados? Si, eso Ahí hay problema Visiblemente el problema De índole político Ya no jurídico-legal Eso es político ¿Por qué? Porque ustedes saben que Hay dos bandos Lo que dicen que El aborto hay que liberalizarlo Y ponerse a tono con los tiempos Y romper por donde sea Y los conservadores Que somos nosotros La iglesia católica La demás iglesia Dicen que con eso hay que ser Un tanto conservador Y no abrirle la puerta Al crimen Porque imagínense ustedes Es decir, estando eso Con las limitaciones que tiene En los hospitales públicos El año pasado Hicieron 14.000 abortos Y se estima que uno Entre 80.000 y 90.000 En todo el país Con clínica privada Y centro privado Más lo público Entonces Imagínense ustedes Lo que va a pasar Si eso se abre Y se le da rienda suelta Sería Un latrocinio De toda manera Uno tiene que pedirle A los legisladores Que tienen eso en sus manos Y que van a tratar De reunirse Hoy, mañana Y la última sesión De la legislatura Es el martes próximo Bueno La legislatura se acaba En enero El último día de trabajo De la Cámara de Diputados El martes próximo Ellos cierran Hasta enero Y van a prolongarla Seguro Bueno Pero está diseñado así Entonces Decirle a ellos Que Si no pueden Tomar luces Para darle una solución De acorde A lo que reclama La sociedad Que lo dejen ahí tranquilo Hasta el año que viene Bueno Son dos legislaturas Que tienen Para conocerlo Pero Parece que se va a conocer ahora Yo tengo La Más o menos Tengo algo de información Pero además de eso Más que nada La sensación El olfato Me dice Que algo sucedió Que algo se movió Que provocó La Convocatoria El adelanto De la convocatoria De la Cámara de Diputados Estaba para Sesionar La próxima semana No había El martes En agenda Sesión esta semana Estaba para el martes Como usted bien Como usted bien refiere Y desde Ayer Se comenzaron Las llamadas Para No solamente convocar Es una convocatoria Que tiene una intención Fíjense que La 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 Cuando se convoca Por convocar Ni siquiera se llama Y la gente va Pero cuando usted Quiere que algo se conozca Entonces se utiliza Claro El teléfono Y se pide Para garantizar Un quórum Y Como Han sucedido Demasiadas cosas Últimamente Entre ellas Muchas que no se saben Reuniones Que ha habido A nivel De iglesias Fundamentalmente Es la jerarquía Católica No Solo En Santo Domingo El Cardenal López Rodríguez Ha estado Muy activo Reuniéndose Con Legisladores Personas Que tienen Vinculación Personal Con él Que tienen Afectos Con el Cardenal Que han estado Identificados Con las posiciones De la iglesia Católica Él ha estado Reuniéndose Algunas han sido Públicas Una fue de 12 diputados Otras han sido Menos públicas El caso De la reunión Que tuvo con los senadores Reynaldo Pared Charlie Mariotti Y Amilcar Romero Tres personas Muy de Danilo Pero al mismo tiempo Tres personas Muy de la iglesia Aliados de la iglesia Los tres Los tres Entonces Hay informaciones De que el presidente El expresidente Fernández Se reunió Con El cardenal También Si eso me dice No tengo mucha Información Él está fuera del país Está en México Pero me hablan De que antes de salir Él se reunió Con el cardenal Que habrían Sostenido esa reunión Yo sé que ellos Tienen comunicación Vía más de una persona Y se envían los mensajes No sé Si tal vez La información Es que se enviaron Mensajes Vía Los Los intermediarios Que ellos utilizan O si ciertamente Se reunieron Pero Ha habido Contactos Mínimos En Santiago Sé De reuniones Que se han producido Por el arzobispado De Santiago Con legisladores Del Cibao Y hay una versión De que Monseñor De la Rosa y Carpio Llamó A Abel Martínez Y se reunió Con Abel Martínez A inicios De esta semana Lunes martes Para tratar Este tema Incluso Me llegó Versiones De que El senador Julio César Valentín Que es una persona Que aunque es amigo De la iglesia Tiene posiciones Muy liberales Históricamente No ahora Él siempre ha pensado Como ha pensado De hecho Él no votó Por el entonces Artículo 30 Hoy 37 En el momento De la discusión Y se inclinaba A favor De la no aprobación De ese artículo En los términos Que se aprobó Y que en este momento Estaría en una posición De inhibición Porque no quiere Confrontación con la iglesia A partir de un acercamiento Que aparentemente Se habría dado Entre la iglesia y Abel En esta coyuntura Que viene desde antes Hay que recordar Que el código penal Se aprobó originalmente Con un texto Muy parecido Al que el presidente Parecería sugerir Porque tampoco el presidente Sugiere texto Pero era Más o menos No era una pauta Despenalizaba En una circunstancia Y fue en el Senado Que se cambió Y hubo resistencia En la cámara Y esa resistencia Se venció Eventualmente Al punto Que se aprobó Con una mayoría Abrumadora Y eso fue Con Abel Martínez Que se hizo El trabajo Desde la iglesia Entonces Como En esta coyuntura De esa presión Que hay en el congreso Con eso Cura rezando Y al frente Con los pactores A mi no me cabe En la cabeza Que el congreso Vaya A A aceptar En esta coyuntura La modificación Y se encuentra Con la navidad De ahí No No van a poder Ir a los pueblos En la iglesia O sea que la iglesia Es el centro del pueblo En la navidad No van a poder ir a la iglesia Entonces Hay dos opciones más O se ignora eso Y vamos a caer En un vacío rarísimo Porque El presidente No sugiere texto Lo explicaba muy bien Olivo Rodríguez Estuvo con el mismo En esta semana Y decía El presidente No sugiere texto Ahí hay un problema Porque no sugiere un texto Como hizo por ejemplo En el código procesal penal Cuando lo observó Que sugirió Y los legisladores No pueden abrogarse La La atribución De poner un texto Que el presidente Sugiere No pueden modificarlo Porque la constitución En el 102 y el 103 Clarísimo Aceptan o rechazan No pueden modificarlo Y menos redactar Y menos redactar No tienen facultad Para eso El presidente No sugiere los textos Entonces ellos pudieran Hacerse los locos Y dejar eso así Dos legislaturas Y que bueno Que allá se averigua Que se vacía Al final del camino Mientras tanto Tenemos un código penal Que funciona Desde hace 200 años Bueno, bueno Pero funciona Hacérselo loco Pero la otra posibilidad Es Aprobarla Aceptar Una modificación Yo no sé cómo Porque tampoco El texto lo dice O rechazarla O rechazarla Que es Que es tumbarle el pulso Al presidente Con dos terceras partes Y eso es Y eso es Digo El olfato Y las informaciones Que contrato Lo que me da Es que desde el Congreso Se está llamando Para aprobar El código Rechazando Ratificar el código penal Rechazando Las observaciones Del presidente Sería una salida Yo creo que es La salida más inteligente Yo creo que el presidente Cometió un error No necesariamente Porque El tema No se preste Para una discusión Yo Y lo reitero Yo no estaba En la acera de la iglesia En la discusión Del artículo 30 Yo creo En la interrupción Del embarazo Bajo ciertas condiciones Tal como lo plantea El presidente De la república Pero esa discusión Pasó Y se perdió Ahora Si Se fuera a discutir Nuevamente Yo siempre dije No estoy de acuerdo Que el presidente Lo observe Y me coloco Del punto de vista Del ciudadano En un país Que requiere De un código penal Actualizado Yo ni siquiera Para mi Es lo menos importante Del código penal Ahí hay Endurecimiento De penas Hay hay Escúmulo de penas La integración De una serie De ilícitos penales Que no están hoy En nuestra legislatura Un trabajo de 15 años Que por fin Vio la luz Y que se Se está por frustrar Por tres artículos Yo creo que lo lógico Era que el presidente Promulgara Y enviara Una comunicación Solicitando La conformación De una comisión Para revisar Esos artículos Del tema del aborto Y yo creo Que hubiéramos podido Producir Una discusión muy linda En la República Dominicana Y tal vez lograr avances En una modificación Eventual del código Cuando el congreso Quiere aprueba Las cosas corriendo Lo hizo con la ley De naturalización Y el presidente Pudo encabezar Un proceso de discusión Para lograr Un consenso mínimo En un punto intermedio Entre la posición De la iglesia Y la posición De los sectores feministas Y hubiera sido Un ejercicio bueno Y además El código da un año Para entrar en vigencia Entonces ¿Por qué no utilizar Ese año para eso? Pero bueno El presidente Incurrió en esto Se precipitó Se precipitó Pero además Un error político Que ya tiene otra connotación Porque el peso De la iglesia Es mucho Yo creo y espero Demasiado Yo creo y espero Que él logre Una salida Inteligente Una salida Honrosa Para el presidente Porque yo creo Que él está Imbuido de las mejores Intenciones Con las observaciones Que hizo Pero cometió Un error Un error político Y legal Un error Legal y político No ilegal Sino legal Su visión Digamos Desde el punto de vista De cómo lo abordó La observación No está Legalmente Bien estructurada Y político Porque lo coloca En una situación De enfrentamiento Con un sector Que yo Me imagino Que le tiene Que estar preocupando Cuando usted ve Su rostro En las últimas semanas El presidente No está contento No, no, no Se ve Se ve abadado Se ve abrumado Y es Y es entendible Incluso En Veracruz No se veía él Usted se da cuenta Cuando Claro Cuando está entendido Cuando está contento Y relajado Se le ve de lejos Pero cuando está abrumado También se le nota Y yo creo que en Veracruz Yo veía la foto Hoy en la mañana En algunos medios Y me dio hasta Compasión Porque yo creo que Él lo hace De la mejor forma Y además El presidente Sabe el peso Que tiene la iglesia Católica En nuestra sociedad Y ahora Con una alianza Con todas las iglesias Más Los tres partidos Grandes Su propio partido El departamento El departamento de culto Hace un comunicado Su tendencia Su tendencia Entonces ¿Cuál es la guardia Pretoriana de Danilo? El senado El senado no está con él Los senadores de Danilo No están con él En esto Ni el partido reformista Ni su partido Ni el PRD Ni la iglesia Ni las demás iglesias Entonces Eso es una preocupación Grande que tiene Ese pobre hombre Me decía un amigo hoy Que Danilo había hecho Lo que nunca se había hecho Unificó a todas las iglesias Todas Todas Y los tres partidos Y todo el mundo Entonces De verdad me da Ojalá Ojalá que Me dijeron Me llegó una inversión De que haberse reunido Con Danilo Y que tal vez Esta convocatoria También pudo haber venido Por ahí Con una reunión En Palacio Ayer martes Y que Eso Pudiera ser una salida Que Danilo El propio Danilo Digamos que autorice ¿Verdad? Que le Que le rechacen Las observaciones Y se comprometa Nombre una comisión Para buscar una salida De una reforma Más adelante Que se yo No se Pero ojalá Esa una salida Honrosa Para este conflicto El presidente Es un político A tiempo completo Es un hombre Que Cuando tiene Graves Y grandes problemas Como este Que tiene ahora Él se sienta A buscarle solución Y me imagino Que Eso que usted dice Es parte De lo que Él habría pensado Habría sugerido Porque Eso no puede durar Más días Ahí Porque Mientras más Dure Es peor Para el poder Ejecutivo Que Que ha provocado Todo esto Esto no cuenta Mucho Entonces Hay que buscar Una salida Rápida Para que El presidente Su equipo Su gobierno Tenga una Navidad tranquila Por lo menos Mira No van a poder Ni a la misa El gallo No No Mire que Me llama la atención Una información Que veo aquí En el periódico Activos Y por droga Un oficial De la policía Que se Vincula Al banco Peravia ¿Cómo se llama Ese oficial? El oficial Se llama Eh Que tal Actores de ahora Ponen el nombre Capitán de la policía Bresnef Rafael Jiménez Jiménez Bresnef Bresnef Rafael Jiménez Jiménez No Fue Capitán Apresado Por la unidad De lavado De activos De la procuraduría General de la república Es decir Por el amigo suyo Germán Daniel Miranda Villalona Sí Durante hay un allanamiento En un local En la plaza Amer Ubicada En la avenida Rómulo Betancur Número 1212 Donde encontraron Y esta es la parte Que me llama la atención Títulos de propiedad Y otros documentos Del intervenido Banco Peravia Títulos de propiedad Así como 5.47 Kilos de cocaína Sí Ah no Ahí se complica Es lo que me llama la atención Los títulos de propiedad No es nada ¿O qué son? Son algo Sí O sea son títulos de propiedad Vinculados de Banco Peravia Pero eso Eso es Solo no es nada Exacto Ahora Los kilos No Espérate Porque una cosa La quiebra del banco Y otra cosa Es la droga Entonces Digo Y es lo que uno Piensa ¿Verdad? Con esto no quiero decir nada Pero Entonces parecería Que hay un vínculo ¿Entiendes? Eso se hincha Y es lo que me llama Entonces es una investigación Al margen de la que lleva la Fiscalía Sí, por eso Porque la Fiscalía del Instituto Lleva una investigación Sobre la quiebra del Banco Peravia Y 22 querellas formalizadas De inversionistas nacionales Y venezolanos Que se han presentado denuncias Contra los ejecutivos de ese banco Que emprendieron la huida Sí Porque uno dice Oye Lo que se dijo en principio Ahí hay lavado de activos Pero eso es muy Genérico Muy amplio Ahora cuando usted dice Junto a los títulos También se encontraron Unos kilos de cocaína Y ya Mire Pérez Entonces hay Irregularidad De malversación Lavado de activos Y drogas Entonces ya uno tiene que pensar En lavado de activos Ya no solamente De actividades corruptas O de lavado de activos Digamos De cualquier naturaleza Que se yo También habría que pensar En narcotráfico No, narcotráfico Ya tiene implicaciones diferentes Por la gravedad Y los extranjeros huyendo Huyendo Que Y uno dejó un avión botado ¿Quién avisó? Porque Oye Cuando hay drogas Sí Hay tanto dinero Pero que ya uno no puede creer en nadie No, no, no No, que no se puede ¿Quién avisó? Yo pienso ¿Quién avisó a esta gente Para que se fuera? Sí Tienen un avión Y ni siquiera en el avión se fue Nada No fueron en nada No dijeron nada a nadie La novia dejaron botar Sin decirle nada La novia La novia La novia La novia de esa gente Se enteró Que no fue pasar la tarjeta El Luis Botón Y rebotó Está presa Está presa la novia Sí ¿Y por qué Son ocho de tener Que ver con eso? Sí Ella tiene ¿Quién es la novia? No presentó la televisión Pero no han dicho el nombre No han dicho el nombre Pero le allanaron el apartamento Le encontraron Documentos y dinero comprometedoras No va a ser Sí Sí Pero el muchacho No tiene que ver con eso Esas son las cosas Que me dan cuerda Probablemente Ella no tenga nada Que ver con eso Pero ¿Y si tenía propiedades De la persona? Bueno que le entregue El tema es que Aquí a la fiscalía Le gusta coger los mangos bajitos A las fiscalías No quiero que se El Ministerio Público Muchas veces En estas investigaciones Le gusta coger los mangos bajitos Lo hicieron con Figueroa Agosto Dígame Donde está la estructura De droga De Figueroa Agosto Los que recibían La droga Los que la montaban En la lancha Rápida La llevaban a Puerto Rico ¿Dónde están esa gente? La champañera La champañera Y lo que le compraron Un carrito allí Una cogita por allá Y ahí tienen más años Que el carajo preso Aquí van a por lo mismo O sea Un grupo de Extranjeros delincuentes Vienen Nunca han tenido Historias de banquero Montan un banco aquí Engañan a medio país Se desgaritan Y aquí van a coger Una noviecita No Así no Pero bueno Aquí decía Este caso Me llama la atención Fue enviado Un año de prisión A la cárcel De Monteplata Le conocieron ya Medidas de coerción A este señor Que está implicado Junto a otras personas Extranjeros Algunos de ellos también Así que Este caso Como usted decía Pica Y se extiende Vamos a hacer una pausa Y retornamos en breve Con otra información Tenemos que ver muchas cosas Sobre todo algo Que está ocurriendo En Moca Y en el Cibado Central Así es Una pausa Y retornamos en breve Señores Cada cierto tiempo Surge en el país Grupo de jóvenes Porque la mayoría son jóvenes Que desafían la autoridad Y se enfrentan abiertamente A las autoridades A la policía Al ejército A lo que sea Hay un grupo de jóvenes Que opera en Moca Salcedo Santiago Esa área del Cibado Central De apellido Lope Méndez Un grupo de cinco hermanos De los cuales ya Han caído tres Quedan dos Pero son fieras Han tenido choque Con Agentes de la policía De operaciones especiales En lo denominado SWAT De la policía El departamento Élite Para ese tipo De trabajo Estuvieron en Santiago Mataron un coronel En la vega Han hecho allanamiento Donde ellos Han estado Se han ido Y anoche El grupo Élite Que lo busca Los cercó En un punto En Moca Y dieron Tres Agentes De operaciones Especiales Y se fueron Huyeron Hacia la montaña De Moca Rumbo a Juan Lope Hacia arriba Y allí Allanó Hoy La policía Una granja Una finca Donde opera Una granja Y allí encontraron Dos fusiles Dos metralladoras Varias pistolas Varias escopetas Centenares De municiones Pero los hermanos Lope Mendes Huyeron O sea Que esa gente Que se ha preparado Para delinquir Y tiene meses Operando Y moviéndose En esa forma Cada vez que lo detectan Se arma una balacera Están preparados Para combatir Y hieren A los agentes De la policía Y se van Entonces Ese tipo de cosas Que se da regularmente En San Francisco Salcedo Moca Y en Santiago Los organismos De seguridad Tienen que ser Más diligentes Para detectarlo A tiempo Y no dejar Que crezcan Como creció Esa banda De los hermanos Lope Mendes Y miren Lo que ha hecho Se calcula Que han matado Más de 10 personas Incluyendo un coronel Ahora hirieron Tres agentes De la policía Pero los comercios Que han asaltado Y los empresarios Que han secuestrado No son pocos Entonces nosotros Y esto yo recuerdo Mucho A doctor Marino Vinicio Castillo Tenemos que Hacer una estrategia De trabajo Para evitar Ese tipo De cosas Que no nos Colombianicemos Y Vincio Castillo Repetía eso Muchas veces Y yo pienso Que No le pusimos Atención Y hoy estamos Padeciendo Las consecuencias De ese tipo De mal Que ya en todos los casos Es mexicanizarse Si Ya México es el referente Lamentable De lo que es una cultura De violencia Que afecta seriamente A una sociedad Pero Esos son muchachos Son gente muy joven Son unos come hombres De verdad Porque hirieron Tres agentes SWAT Si Ya hay unas imágenes Son los muchachos Que ustedes vieron En unas imágenes Que se divulgaron muchísimo Si, si, si Son un asalto En una estación De combustible En La Vega En la carretera De Duarte En La Vega Donde ellos Con armas largas Disparan En varias oportunidades A un individuo Que esté en un carro Como Colorbino Intenta huir Intenta huir Dando una vuelta Y choca con el vehículo Porque lo hieren gravemente Incluso de hecho No sé Cual ha sido El estilo final De ese señor Que estaba En un momento Debatiéndose Entre la vida y la muerte Pero gente Muy peligrosa Que la policía Definitivamente Debe darle un respiro Al Cibao Y a la sociedad Y reunir A esos dos muchachos Con sus hermanos Lo antes posible Por favor Eran cinco Eran cinco Ya nada más Quedan dos Quedan dos nada más Hay tres que Partieron a reunirse Con Bersebú Y pues no es con Dios No es posible No es posible El señor Andaron allá abajo Están allá abajo Entonces hay que mandar Todos que están Haciendo le falta A sus hermanitos Que se reúnan Con ellos allá Lo antes posible Porque esos son Los mensajes Que hay que enviar Con claridad meridiana A la sociedad También No solamente Eso usted señala Muy bien Identificar esto Antes de que se haga Más grande Claro Pero también Ya cuando se va De la mano Hay que Enviar Mensajes Claros Contundentes Que esta sociedad No puede permitir Ese tipo de cosas Es una afrenta Enfrentar Tiro a la policía Que entra A incautar Una Un allanamiento A una residencia Y Atentar contra La vida de una persona A plena luz del día En medio del pueblo Eso no puede pasar Si mire Oca Esta semana Hemos tenido Afortunadamente Dos fechas importantes Que dejan bien parado A la sociedad dominicana El día de Internacional Contra la corrupción Y por la transparencia Y el día internacional De los derechos humanos Que soy El de la corrupción Y la transparencia República Dominicana No sale mal parado Hay un ranking De 175 países Y República Dominicana No está Entre los más corruptos Pero tampoco está Entre los más transparentes Está como en el medio Y yo diría Que hasta bien colocado El tema de la corrupción Aquí Es muy manoseado Y Pero aquí La sociedad No le pone Mayor caso a eso Debiéramos aprovechar Que estamos En ese ranking En el medio Para tratar De mejorar La condición Y sobre los derechos Derechos humanos Me satisface Que no hay mayores Quejas De que aquí Se violan Los derechos humanos Salvo Esporádicas situaciones Y me satisface Más Que la embajada Norteamericana En ocasión De esa celebración De los derechos humanos Diga que República Dominicana Ha avanzado Tanto En el combate A la corrupción Como En el En el Respecto a los derechos Humanos Ese Ese tipo de cosas Uno tiene que verlo Y ver El informe Completo Y entonces Ver lo que se hace En el país Para uno Tener Una media Y pienso Que estamos bien Pero debiéramos Estar mejor En ambos casos Yo lo que digo Y yo comparto Yo digo sobre esto Y comparto un criterio Que expresaba Vincho Castillo El lunes Hoy mismo A raíz de El informe De transparencia Internacional Sobre la corrupción Pregunto ¿Quién es que hace Los rankings? ¿Cómo tú mides eso? O sea Tú puedes medir Quien en otra Má carrera Águila O escogido Sí, sí Entonces mide Nueve índices En otra Má O sea Pero ¿Quién mide esto? Y hay un árbitro Designado Un árbitro designado Que todo el mundo Pone de acuerdo Para decir Usted tiene Aquí esta regla Y usted tiene La autoridad Para hacerla cumplir No, eso es un ranking Que hacen ONG Sí, sí, sí Y República Dominicana Desde hace años Está sometido a un acoso De esas ONGs Que no le reconocen Nada a los gobiernos República Dominicana Ha avanzado enormemente En materia de transparencia Es verdad Que estamos llenos De ladrones De tomo y lomo En el Estado Pero también En el sector privado Porque Nada más se mide Los ladrones Del sector privado Son los que Incentivan el robo Y lo que pagan El soborno En el sector público Y estamos llenos De eso Y se ve en la calle No solamente Se dice No, usted lo puede ver Gente que incrementa Su patrimonio De forma exponencial Sin poderlo justificar Ahora Y por lo digo igual En ambos sectores En ambos casos Hay campos Hay áreas Del sector privado Muy oscuras Muy grises Con muchos cuestionamientos Como también En el sector público Pero hemos avanzado Hemos avanzado Mucho Enormemente Mincho citaba La ley De contrataciones públicas La 340 Esa ley Es tan buena Que es mala Es tan buena Que hace daño Que perturba La dinámica Del Estado Para poder actuar Por la cantidad De requisitos Que se imponen Para usted poder acceder A hacer negocios Con el Estado Y nosotros En nuestras empresas Que hacemos negocios Con el Estado Porque ustedes lo ven Comerciales del Estado No hace negocios Con el sector público Privado Hay que llenar Muchos requisitos Para hacer un contrato De negocios Con el Estado Y hay que pagar Muchos impuestos Y estar al día Aunque usted le paguen 6 meses después Usted tiene que pagarlo Ahí adelante Y si no paga Cada pesito No cubre un chele Y hay muchas cosas Que se han corregido Esa es una La ley de compra De contrataciones Pero hay muchas cosas Que se han hecho mejor Falta Falta mucho Muchísimo Un camino por recorrer Es tal vez Todavía más tortuoso Que lo que hemos recorrido Hasta hoy Ahora hemos avanzado Hemos avanzado mucho Ahora esos avances No lo quieren reconocer ¿Quiénes? Las ONG Que suministran información O podemos perder de vista Que el capítulo De República Dominicana De transparencia internacional Lo representa Participación ciudadana Y participación ciudadana Tiene capacidad De emitir un informe justo No, no Y parcial No lo hace Sobre los avances Que se han logrado En República Dominicana No lo hace Entonces ¿Por qué tengo yo Que creer en un informe De transparencia internacional Que coloca a República Dominicana En la mitad? Eso vale exactamente Lo mismo que un papel De sanitario Para mí Y eso debe Valer también Para el Estado Nada Nada Ahora cuando La OCD De un informe Para los inversionistas Cuando los bancos De inversión Dan informe A partir de la realidad En el terreno de juego Eso sí tiene que ser Insumo Para nosotros Trabajar Y mejorar Porque sí Estaban preocupados Y tienen razón Estar preocupados Porque hay mucha corrupción En República Dominicana Pero No por esa vía Eso es mediático Eso no sirve para nada Como lo mismo De derechos humanos En República Dominicana Hay pleno ejercicio De todas las libertades públicas Absoluto respeto A los derechos humanos Es más Aquí hay un libertinaje Aquí estamos tan lejos Que hay libertinaje Aquí cualquier carajete Le da Le insulta a un policía Que usted lo hace en Estados Unidos Lo ponen De ese tamaño Más bien De ese alto Lo meten en el carro Después de tres palos Porque usted tiene que respetar La autoridad Aquí ni eso se respeta Aquí el respeto De los derechos humanos Ya ha llegado tan lejos Que se respetan Los derechos de los demás El derecho a la protesta Está consagrado El derecho A la libre expresión Aquí todo el mundo dice Lo que le da la gana A la hora que le da la gana Aquí Respeto a la persona Pero en lo más absoluto En todos los sitios Donde usted va Aquí quieren meter El cuco de derechos humanos Con los haitianos Miren Ninguna parte del mundo Ilegales Indocumentados Entran y se mueven Y transitan tan libremente Como lo hacen Los habitantes De la República Dominicana Que vienen a parir aquí Que vienen a atenderse A los hospitales Que vienen a otras escuelas Y entran Y pasan libremente Por la frontera Y andan libres Y nadie le pregunta Nada Y le pide nada Aquí se ejerce Total y libremente Todos los derechos humanos La República Dominicana Se está encabezando ¿Sabes lo último Que hace el hospital de Santiago? Que a la parturía En taitiana Cuando le dan de alta Le tienen que buscar el pasaje Sí Porque no se quedan ahí Sale más barato el pasaje Que dos días más de cada Tienen que buscarle el pasaje Claro Y miren Pre comprarle el ticket No darle que efectivo No comprarle un ticket Para que la guapa Que la lleve a Bajabón Entonces Y eso es un ejemplo Pero en sentido general Ahora Le vuelvo a poco Lo que decía ahorita ¿Quiénes hacen esos rankings? Las ONG Las ONG Y son parte interesada ¿Y cuál es la ¿Cuál es la agenda de esa gente En materia de derechos humanos? O el aborto El derecho Ahora abortar es un derecho ¿Eh? El derecho de la mujer A abortar A salir por ahí Tener relaciones sexuales Preñarse Y sacarse al muchacho Sí Un deporte olímpico Ahí Un deporte olímpico Como en España Como en Holanda Como en otros países Ah pero aquí no Aquí esta sociedad Conservadora Y entiende que no ¿Cuál es un derecho humano? Ahí Matrimonio del mismo sexo Que usted tenga su novio O tenga su novia Si es hombre o mujer Y sea exactamente lo mismo Eso era una afrenta Y que sea lo mismo Ahora hay que celebrarlo Yo creo que es un derecho A usted tener No Si es un derecho Que alguien hace con su cuerpo Lo que le da su santísima gana Ahora Un estado también Tiene que proteger Algún tipo de principios familiares Y proteger la familia Como núcleo fundamental De la sociedad Y este estado Lo decidió hacer ¿Es eso? ¿Es un derecho humano? Yo creo que no Ah pero como nosotros No tenemos Esa cultura Integrada En nuestro marco jurídico Entonces No tenemos Los derechos humanos Bien protegidos Entonces por eso Eso ranking Yo no le creo Absolutamente nada Yo veo Lo que se vive aquí Aquí se respetan Los derechos humanos Y lo podemos decir A boca llena Hoy día Internacional De los derechos humanos Llegamos hasta aquí Freddy Final, final, final Pero cinco segundos El petróleo Bajó a 60 dólares El barril hoy Precios récordes Desde hacía mucho tiempo No bajaba a esos niveles Y está de visita En el país El canciller español José Manuel García Margallo Bienvenido al país Ojalá que nos traiga Buenas nuevas Y que los contactos Que vino a ser Se cumplan En beneficio De ambos países Así es Hasta mañana señores Feliz doctora tarde